Un juego que salió prácticamente al mismo tiempo que la épica película de los 90. Este juego, a pesar de haber sido uno que salió para ayudar a impulsar la película de Steven Spielberg, cuenta con muchos elementos que salieron únicamente en la novela de Michael Crichton, de la cual la película está basada. Por otro lado, gráficamente, los juegos fueron hechos por Doug Tanapelle, quien pasó 15 meses haciendo el juego, del cual todos los dinosaurios fueron hechos con fotografía stop motion y el Dr. Grant fue grabado y eventualmente digitalizado. Como extra, según Sega, los dinosaurios contaban con inteligencia artificial, haciendo las reacciones totalmente diferentes entre cada juego. El juego salió a la venta el 26 de agosto de 1993 en América, rápidamente haciéndose uno extremadamente exitoso, por lo que eventualmente sacarían una secuela llamada Jurassic Park Rampage Edition, una versión que cuenta con más enemigos en pantalla y es más basado a la acción. El juego se divide en 7 niveles que te llevan de la jungla a un volcán y eventualmente al centro de visitas, haciendo de Jurassic Park un juego extremadamente divertido y bastante difícil. Tu objetivo es el recorrer los distintos sectores de la isla nublar y lograr llegar al centro de visitas sano y salvo, luego de pasar por enemigos como Velociraptors, Tironosaurios Rex, entre muchísimos más. También puedes jugar como un Velociraptor que se defiende con sus garras y sus mordidas, cuya misión es detener y acorralar al Dr. Grant antes de llegar al centro de visitas. En lo general, este juego me ha hecho pasar largas horas de frustración por su control y cámara, pero han sido unas bastante divertidas en la mayoría del tiempo, por lo que les recomiendo de menos darle una oportunidad a este grandioso juego del Sega Genesis Omega Drive. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Jurassic Park para el Sega Genesis en el cuarto de consolas.